¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que en cada lugar donde me vean se encuentren perfectamente de salud. Hoy voy a hacer un caldito sencillo pero rico y nutritivo. Estamos hablando de los choros o los mejillones, así que prepárense que ahí van los ingredientes del caldo de choros. Tenemos aproximadamente 20 choros que llamamos en Perú o mejillones para el resto del mundo que están limpios, listos para cocinar. Aquí tenemos media cebolla grande picado en cuadritos, un tomate despepitado, descascarado y picado en cuadritos, dos dientes de ajo, un pedazo de apio, un atadito de cilantro, sal al gusto, aceite y lo vamos a acompañar con vídeos tipo espagueti o también pueden acompañarlo con arroz. ¡Comenzamos! Bien, tenemos una cacerola calentando en la hornilla, así que vaciamos un poquito de aceite y a continuación las cebollas. Siempre comenzamos con las cebollas, ponemos rápidamente porque la olla estaba bien caliente, ya lo hemos bajado el fuego pero hay que moverlo para que todas las cebollas se doren de forma uniforme. Ya tenemos la cebolla casi transparente, así que es el momento de vertir los ajos pero esta vez lo vamos a poner solamente en dientes, ahora sí tenemos el fuego ya controlado y lo dejamos por unos instantes para que el calor haga su trabajo. Pasado más o menos unos cuatro minutos, es el momento de vertir los tomates. También lo integramos, que se mezcle con la cebolla y el ajo, esta es la combinación perfecta para hacer un aderezo. Cebolla, ajos, tomate. Pueden ponerle los que quieren un poco de pimienta, en este caso yo lo voy a obviar. El tomate también viene dorándose. Al cabo de unos ocho minutos, tenemos ya el aderezo prácticamente listo. Entonces, vamos a vertir los choros sobre el aderezo, para que se vaya impregnando de los sabores. Y a continuación, ya el agua que se va a constituir en la sopa o el caldo de choros. Vertimos, para estos veinte vejillones, más o menos, un litro y medio de agua. Puede ser unos dos litros. Aprovechamos para poner también el pedazo de apio, lo tapamos, para que empiece a hervir. Bueno, cuando tenemos la olla ya en erudición, partimos también nuestro atado de cilantro. Asimismo, aprovechamos y vertimos ya nuestros fideos, que están partidos en dos. Nos removemos, nos acomodamos y nos tapamos. Volvemos en unos cinco minutos a controlar. Muy bien, ha pasado más o menos siete, ocho minutos después de haber puesto el fideo. Y ya está. Como vemos, ya está cocido el fideo. Tenemos listo nuestra sopa de choros. Vamos a retirar los cilantro y nos vemos en el platado. Hemos retirado los cilantro y solamente nos falta vertir la sal. Movemos. Vamos a probar la sal. Mmm, delicioso. Queda perfecto. Nos vemos en el platado. Nos vemos en el platado. Bueno amigos, hemos terminado la preparación de este simple pero delicioso caldo de choros. Y si han llegado hasta el final, supongo que les ha gustado, así que les invito a suscribirse, den like, activen la campanita para que puedan ver todas las recetas que voy a subir en este canal de Red Chupete. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos.